Oye, me pareció espectacular el video de Residente, This is North America, un video realmente un homenaje espectacular desde mi punto de vista a lo que es la lucha de los pueblos latinoamericanos, a lo que es los pueblos originarios de latinoamerica, los pueblos indígenas, una reivindicación a lo que son, a lo que es su lucha. Este, abrir de nuevo o reiterar el debate sobre la palabra América, que bueno, para la gran mayoría de los estadounidenses América es el nombre de su país y no es el continente entero. Un debate que bueno, que antes de Residente muchas otras personas, incluso hasta Rubén Blades han hablado mucho de ese tema y es bastante bueno que Residente continúe con este debate. Vemos en el video visualmente, tanto en el contenido de las letras como en lo visual, el video es espectacular. Vemos por lo menos vistas de ciudades estadounidenses, una de Nueva York con una gran pirámide de maya o con la estatua de la libertad reemplazada con un gran jefe indio. Lo que de alguna forma, bueno, reitera que antes de que llegara a lo que es la llamada cultura europea, cultura occidental, antes de eso, aquí había una civilización. Este, bueno, los niños indígenas, unos de ellos sentados sobre cajas de McDonald's, otros sentados sobre vasos de software y sobre cajas de Amazon, sobre cajas de Coca-Cola. Lo que nos recuerda de alguna forma, bueno, lo que quiere ser un poco el capitalismo, cómo el capitalismo ha reemplazado un poco o ha tratado de reemplazar nuestra cultura y cómo ese debate y cómo esa lucha continúa, ¿no? Para que la cultura latinoamericana, la de los pueblos originarios y la que tenemos hoy pueda prevalecer, ¿no? Recordatorios que hace residentes de una forma, digamos, amables hacia Childress Gambino, que fue el autor de la canción Tisis America, que en 2018 se convirtió en un éxito allá en Estados Unidos. Y que, bueno, también fue un llamado, un recordatorio, un debate, parte de un debate en medio de la, de ese debate que hay allá en Estados Unidos contra la discriminación, contra el pueblo negro, contra el pueblo afrodescendiente. Esa fue una tremenda canción, pero que tal vez el residente le hace una especie de reclamo amigable a Childress Gambino, Donald Glover, le hace un reclamo amigable, recordándole que América no es el nombre de su país, sino es el continente completo y que es un continente que tiene una gran historia y que también tiene una gran cantidad de problemas, no solamente los que se viven allí en Estados Unidos, sino muchos otros problemas que tenemos los pueblos latinoamericanos, ¿no? Este, bueno, hay mucha alusión a los conflictos que se viven en Latinoamérica, las luchas campesinas, este, este, el machete como símbolo tanto del campesinado como de las luchas de los pueblos campesinos en muchos de los países latinoamericanos, alusiones a los asesinatos de periodistas, a lo que es los grupos paramilitares y guerrilleros y lo que los pueblos han sufrido por esas luchas, este, los falsos positivos, las fosas comunes, las pandillas, los narcogobiernos, que han sido otro de los grandes problemas que han tenido muchos de los países latinoamericanos, este, golpes de Estado, los problemas de las inmigraciones, pues la desigualdad que a su vez causa estas inmigraciones internas dentro de Latinoamérica, que en muchos casos terminan justamente en Estados Unidos, este, la represión policial, una parte muy fuerte que es cuando se actúa lo que fue el asesinato de Víctor Jara en el Estadio Nacional de Chile, bajo la dictadura chilena de Augusto Pinochet, este, otros hechos controversiales que ocurrieron en Latinoamérica, cinco presidentes en una semana, lo que nos recuerda lo que ocurrió en Argentina en el año 2001, 2001, y las eternas evaluaciones de nuestras monedas que han sido uno de los grandes problemas de todos los pueblos latinoamericanos, como todos los latinoamericanos nos partimos el lomo trabajando para que muchas veces las evaluaciones, bueno, acaben con nuestros ahorros, con nuestros pocos ahorros en cuestión de horas o de días, ¿no? Este, políticos despreciables como Jair Bolsonaro, que sale allí referenciado de una forma muy directa, este, bueno, las protestas que hay en las calles, que ese es tal vez el punto que a mí, obviamente, me causa más roncha en el video, con el que más puedo disentir, con el cual puedo tener una molestia, yo soy venezolano, y obviamente la parte que se ve reflejada allí, aun cuando los policías están vestidos de una forma muy parecida a lesmatis de Colombia, y una forma que recuerda mucho la represión de ellos, sin embargo, los que salen apareciendo, protestando allí, protestan con la bandera venezolana de siete estrellas, y rememorando mucho lo que fueron las guarimbas, las protestas violentas que ocurrieron acá en Venezuela en el año 2014 y 2017, ¿no? Este, para mí es un video espectacular, salvo esos fragmentos, ¿no? Que tal vez Residente se empeña en querer mostrar las guarimbas que ocurrieron aquí en Venezuela, simplemente como la lucha de unos jóvenes contra un gobierno para tratar de obtener su libertad, y todos los que vivimos aquí en Venezuela sabemos que eso no es así, ¿no? Aquí en Venezuela hay una polarización bastante fuerte que se mantiene, hay una gran cantidad de personas que están de acuerdo con el gobierno actual de Nicolás Maduro, otra gran cantidad de personas que están en contra, y una intervención muy fuerte de parte de gobiernos extranjeros, en particular del gobierno estadounidense, pero que se ha visto también apoyado por otros, como el gobierno de Chile, de Colombia, gobiernos de Perú, los que estaban antes, el gobierno que estuvo en Bolivia cuando le dieron el golpe de estado a Evo, bueno, varios de estos gobiernos que se ensañaron y participaron abiertamente en un intento de intervención contra Venezuela, y las cosas aquí en Venezuela no eran tan sencillas como pretende hacer los medios en comunicación en general, de que eran simplemente unos jóvenes que buscaban la libertad y luchaban contra un gobierno opresor. Aquí había problemas bastante graves, como les dije, de unas facciones de derecha apoyadas por el gobierno estadounidense, que desde el año 2002 querían simple y llanamente derrocar, o antes de 2002 querían derrocar al gobierno que estaba aquí, en el caso del de Hugo Chávez y después del de Nicolás Maduro. Y pintarlo simplemente como una protesta de unos jóvenes que luchaban contra los cuerpos de seguridad es banalizar, simplificar demasiado lo que ocurrió acá en Venezuela. Hay que decir que en 2014, en esas protestas, murieron 41 personas, en 2017 murieron más de 120, y gran parte de ellas murieron no por los cuerpos de seguridad, sino porque los mismos manifestantes se armaban, a veces con armas de fuego, a veces con explosivos caseros, etcétera, etcétera, y en muchos casos arremetían contra las personas que estaban en contra de esas guarimbas, de esas barricadas, de esos bloqueos, se formaban conflictos entre las personas, y muchas veces los que querían desarmar eso eran atacados y a veces asesinados por las personas que hacían las manifestaciones. Hubo personas que murieron en esas protestas porque se colocaban esas barreras, esas barricadas y no permitían que pasaran ambulancias, cuerpos de seguridad con personas heridas. Hubo personas que murieron porque estos manifestantes colocaban alambres a lo largo de las vías, porque ellos decían que las personas que andaban en moto eran chavistas que venían a agredirlo, entonces por esa cuestión colocaban alambres a lo largo de las vías, para que los motorizados cuando pasaran por allí no vieron los alambres, se tropezaron con ellos y se mataran. Y en efecto varias de las personas que murieron en esas protestas murieron por eso, porque se tropezaron con alambres y sufrieron, obviamente chocaron y se mataron. Hubo ataques a instituciones públicas con trabajadores e instituciones públicas adentro, afectándolos, causando heridos graves. Hubo ataques contra trabajadores de transporte público del metro. Hubo ataques contra instituciones públicas que tenían guardería. Hubo ataques contra personas comunes y corrientes, contra periodistas y personas comunes y corrientes simplemente porque las identificaban como chavistas. En mi caso en particular pasaban por grupos de WhatsApp, o sea yo fui víctima de eso, pasaban por grupos de WhatsApp de la organización donde yo vivo, pasaban mi foto diciendo este es un chavista, este es un sapo de los ruises, no solamente mi foto sino la de muchos otros, y bueno instando a golpearnos, matarnos donde nos vieran. Hubo acoso a través de redes sociales contra chavistas comunes y corrientes, no estamos hablando ni siquiera de dirigentes políticos o personas que salían en televisión, sino contra chavistas comunes y corrientes. Hubo acoso contra ellos en redes sociales, llamando a matarlos, dando sus direcciones y teléfonos. Hubo personas que murieron también porque desde los edificios lanzaron frascos con agua congelada, y uno en particular le impactó a una muchacha, a una trabajadora, que ni siquiera, o sea intentando impactar una marcha chavista que estaba pasando en ese momento, impactaron a una muchacha que no estaba en esa marcha y la mataron. Así como eso, hubo muchos otros casos, y por supuesto, no lo vamos a negar, también hubo casos de personas y manifestantes que murieron víctimas de disparos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. Eso no lo voy a negar, y eso estoy absolutamente en contra de eso. Muchos de los policías y de los guardias nacionales que causaron esas muertes, muchos de ellos están detenidos, muchos de ellos han sido enjuiciados y están pagando condenas. En otros casos no. Y bueno, uno como ser humano, uno se solidariza con la familia de esas personas y uno pide que haya justicia en esos casos. Sin embargo, tampoco es verdad que la gran mayoría hayan muerto a manos de grupos de seguridad. O sea, hubo personas que murieron, sobre todo en las guarimbas de 2017, hubo más de 20 personas que fueron quemadas vivas, muchas de las cuales murieron, otras sobrevivieron, pero con grandes secuelas, con secuelas graves. Y las atacaban por ser o por parecer chavistas. Uno de los casos más famosos es el de Orlando Figuera, joven afrodescendiente, negro, que por pasar por una protesta en Chacaito, bueno, le gritaron cosas, tú eres chavista, el tipo les reviró, o sea, los desafió de alguna manera. Y lo agarraron a golpes y después lo encendieron vivo. Y las imágenes están en YouTube, están en muchos lugares. Eso lo pueden encontrar con una búsqueda en YouTube, pueden encontrar esas imágenes. Y como él, también varias personas en Barquisimeto, Estado Olada, y también varias personas en el Estado Zulia murieron quemadas vivas, justamente en medio de esos conflictos, de esas refriegas que había entre civiles. El objetivo, para mí, el objetivo de esa protesta, sobre todo la de 2017, era intentar llevarnos a una guerra civil que justificara que, bueno, que el gobierno no podía tener el control sobre el país, y justificara de alguna forma la entrada de tropas militares extranjeras, estadounidenses, bueno, que tomaran el control del país, pues, y que le pusieran a Nicolás Maduro. Ese, para mí, era el objetivo de las guarimbas, y bueno, que finalmente no pasó. Pero por eso es que me molesta ver en videos como el de Residente, que apartando esos pequeños fragmentos, donde uno ve esos chamos con la bandera de Venezuela, apartando esos fragmentos, me parece un video espectacular, un video histórico, un video tan bueno como lo fue en su momento en Latinoamérica. Pero, lamentablemente, yo no puedo ocultar mi molestia de ver cómo, una vez más, se revive el tema de las guarimbas en Venezuela, como una especie de lucha de jóvenes, supuestamente pacíficos, que luchaban por su libertad contra una dictadura, contra un gobierno dictatorial, cuando más bien aquí lo que se buscaba era otra cosa, lo que se buscaba era provocar un derrocamiento, un golpe de Estado, y una intervención militar como tanta que hemos visto en Latinoamérica, que justamente muchas otras de esas intervenciones son las que canta Residente en su canción, en esa y en otras canciones. Entonces, oye, se hubiera dado lo que querían esos jóvenes con esa bandera de Venezuela que se ven en el video, en esa representación, se hubiera dado lo que se veía allí, hubiéramos visto por carajazos, asesinatos iguales o peores que los de Víctor Jara, que es lo que se vio justamente que el que se representó allí en el video. Porque aquí la derecha venezolana lo que está esperando el momento para poder vengarse de mucha gente que quiere vengarse, así de sencillo. Y a muchos van a querer matarlos de esa misma manera. Por eso mi indignación y mi molestia, por esos fragmentos de ese video, que de resto me parece un video espectacular y me parece un video sencillo y llanamente histórico. Sus letras, su contenido, el mensaje en general retratando la lucha de Latinoamérica, de los pueblos latinoamericanos, de verdad me parece genial. Y la forma como reivindica a los pueblos indígenas, de verdad me parece algo espectacular y que de verdad yo me siento, felicito enormemente a quienes hayan hecho ese video, si no fuera por ese pequeño detallito que obviamente me molesta como venezolano y como víctima de la guarimba que yo también fui. Eso era todo lo que quería decir, esa era mi reacción ante este video de Latinoamérica, de This is not America. Y bueno, ojalá sigan apareciendo videos que nos sigan con esa música espectacular y con esas letras espectaculares, nos sigan recordando un poco de donde venimos y nos hagan pensar hacia donde debemos ir. Chao. 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 Gracias.